Durante el más reciente capítulo de la Casa de los Famosos se llevó a cabo una prueba de beneficio que serviría para salvar a uno de los participantes que se encuentran en la placa de nominados. Los equipos fueron divididos de acuerdo a cómo se han distribuido por la convivencia, por lo que el tira independiente, infiltrados, papilla y galáctico irían por rondas. La prueba consistía en un laberinto de cuatro esferas de diferentes colores de los participantes debían tratar de introducir por el hoyo el mismo color. Pero las reglas eran claras, el tablero no podría ser tocado y por ello tenía cuatro asas en cada una de las esquinas con una línea marcada que no podía atravesar. Pese a que el jefe de la Casa de los Famosos Colombia hizo llamados de atención, la prueba culminó dando como resultado una vez más que Melfi se salvara. Y ha sido precisamente Melfi quien ha protagonizado las quejas de los televidentes de la Casa de los Famosos, pues estos mostraron imágenes de cada uno de los momentos en el que el participante violó la norma y piden la anulación del beneficio. Así, quieren que Melfi vuelva otra vez a la placa de nominados y no se salve. Los primeros en estar en esta placa fueron Isabela Santiago, Miguel Melfi, al ser nominado por los eliminados Juan Díaz, Patisandra Muñoz. Luego, el jefe de la Casa de los Famosos Colombia envió la placa a Karen Sevillano, la asegura de Marta Isabel Bolaños, sin derecho a ser salvadas ni por prueba ni por voto del líder. De los nominados, el próximo sábado solo cinco podrán competir por la salvación, mientras que Pantera podía escoger un hombre que escogió a Camilo y quien se salvó fue Julián Trujillo. ¡Gracias!